Si os gusta, y así voy, voy testando un poco, ¿vale? A ver, voy a hacer media. Si os gusta, que me hacéis una señal. Mil batallas y ninguna declaré Me encontré con mil batallas que no quise, yo sabía que iba a perder Tú disparabas balas, yo solo algún porqué Y lloré, y aguanté, viéndote hacer Cuinar nuestra casa, cuinar mil batallas Y ninguna quise ser Y ninguna me atreví a dañarme más que a mí, viendo cómo lo intentabas Quería que pasara, quería vernos bien Y lloré, y aguanté mil inviernos Y así, así se fue mi alma Como si nada se fue lejos de mí Como si nada, dejándome perdido entre tu adiós Y mi esperanza se fue de mí Como si nada, como nos mira adiós Como si nada, y no puedo hacer de nadie Mi alma hojada Como si nada Se fue mi alma ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Muchas gracias A vos, a la la, 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 a la la ¿Sí? ¿Sí? Claro